No cambiará, igual será, Cristo no ha cambiado y no cambiará. ¡Qué gran amigo, tan puro y digno, Cristo no ha cambiado y no cambiará! Soy del Padre fiel, sabe quién yo soy, por la fe paz tendré, no cambia ayer ni hoy. Al caer o vencer, me apoyará, su perdón, protección, conmigo irá. No cambiará, igual será, Cristo no ha cambiado y no cambiará. ¡Qué gran amigo, tan puro y digno, Cristo no ha cambiado y no cambiará! El amor del Señor no se apartará, en su ley confiaré y en su fidelidad. En temor o dolor, si no veo su voz, su poder por doquier conmigo está. No cambiará, igual será, Cristo no ha cambiado y no cambiará. ¡Qué gran amigo, tan puro y digno, Cristo no ha cambiado y no cambiará! ¡Qué gran amigo, tan puro y digno, Cristo no ha cambiado y no cambiará! No cambiará, igual será, Cristo no ha cambiado y no cambiará! Gracias por ver el video.